El jueves 23 de mayo a las 8 y media de la tarde, la 8 Valladolid emitirá un debate electoral en el que participarán los candidatos a la Alcaldía de Valladolid de los partidos que tuvieron representación en los anteriores comicios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en el juicio por la muerte de Sara hoy hemos escuchado a los agentes de la policía científica y esto es lo que han contado que vieron cuando entraron en la casa donde vivía la pequeña. Ese pantalón presentaba manchas de color rojizo que podían ser sangre. Sí, 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 tenía. Tenía diversas manchas, ¿no? Diversas manchas. Y ustedes, a los edad interior del pantalón, ¿qué es lo que encontraron? Encontramos un montón de pelo también a parecer público, pero era pelo humano. El 19 de mayo, domingo, Valladolid celebrará su primer festival de tiendas. Será en la más de medio centenar de comercios de todos los sectores. Que va a concentrar en el foro de la ciudad, en el centro de encuentro más característico, más emblemático de Valladolid, pues una buena muestra de lo que es el comercio. 22.700 personas han visitado el Museo Patio Herreriano en el primer trimestre del año. Hoy les contaremos la programación del museo para lo que queda de año. Javier Untoria presenta su proyecto, en el que quiere apoyar a los artistas locales y aumentar la presencia de mujeres. Y el Parque Mudéjar de Olmedo cumple dos décadas y sigue sumando visitantes. Recorreremos sus instalaciones y repasaremos su historia. Oscar Puente, Manuel Sarabia, Pilar del Olmo, Miguel Holguín y Martín Fernández se enfrentarán en la 8 Valladolid en el primer debate electoral televisado. Será el 23 de mayo, la víspera del cierre de la campaña. Y estarán presentes también Es Radio y el periódico El Mundo. Será una oportunidad única para que cada candidato defienda que su política es la mejor para gobernar la ciudad. Los candidatos de los principales partidos políticos que aspiran a la Alcaldía de Valladolid se verán las caras el próximo 23 de mayo en la 8 de Valladolid. Será un debate electoral organizado por esta casa junto a Es Radio y el diario El Mundo. En riguroso directo desde las 8 y media de la tarde en el interior de este edificio se vivirán momentos decisivos. Oscar Puente, Manuel Sarabia, Pilar del Olmo, Martín Fernández y Miguel Holguín se enfrentarán a los temas que más preocupan a los vallisoletanos y deberán defenderlos de la forma más convincente posible. Antes habrá un programa previo a las 8 de la tarde donde podremos ver la llegada de los candidatos al edificio de Edi Group. Y una vez concluido el debate, todos los espectadores podrán seguir a través de la 8 el análisis del discurso de cada candidato. Se hará un debate histórico en Valladolid y todo se lo contaremos aquí en la 8 de Valladolid. Más cosas. Miembros de la policía científico han testificado hoy en el caso de la muerte de la pequeña Sara. Una jornada que se ha suspendido por el fallecimiento del padre del presidente de la audiencia, Feliciano Trebolle. Los policías han indicado que la casa estaba muy desordenada y sucia, que hallaron restos de sangre y otros flujos en la habitación de la niña, la de la pareja y también en el comedor. Uno de los datos más significativos lo encontraron en un pantalón usado por Roberto para dormir. Tenía diversas manchas, ¿no? Diversas manchas. Y ustedes, a lo secado interior del pantalón, ¿qué es lo que encontraron? Encontramos un montón de pelo también, aparece púbico, pero era pelo humano. Se encontró un mechón de pelos, como una madeja de pelo de color claro, de color rubio, que pensaron ustedes que a lo mejor podía ser de la niña, ¿no? Exactamente. ¿Y a qué conclusión llego comparando la madeja de pelos que habían encontrado en el pantalón y la que ustedes cogieron de la niña? Pues a simple vista me parecieron similares, los dos son rubios y muy finitos. 80 de las 124 propuestas que el Partido Popular de Valladolid ha presentado en los plenos del ayuntamiento en estos cuatro años han sido rechazadas. Es el balance que hace el Partido Popular de esta legislatura en la que critican a Óscar Puente por gobernar solo para los de su ideología. Hoy han anunciado que presentarán una moción destinada a mejorar los plenos de los próximos años. Moción del Grupo Municipal Popular para mejorar la calidad democrática en el municipio de Valladolid y promover que el pleno sea eficiente y efectivo. No sea una pantomima, como nos lo han hecho disfrutar a todos, el rodillo parlamentario del tripartito. El 11 de mayo se celebra el Día Mundial del Comercio Justo y durante todo el mes se realizarán diversas actividades para informar y sensibilizar a la población sobre esta práctica. En este mismo mes de mayo, el día 19, 50 comercios de Valladolid participarán en festiva, el primer festival de tiendas. Charlas, talleres, música y puestos de artesanía o alimentación forman parte del programa de actividades para celebrar el Día del Comercio Justo, el próximo 11 de mayo. El objetivo es incentivar este tipo de comercio y concienciar a la población sobre una práctica que lucha en la actualidad contra la pobreza y las desigualdades. En un momento en el que las grandes empresas de moda están consiguiendo que las campañas ya no sean otoño, invierno, primavera, verano, sino que cada dos meses estemos comprando nueva ropa de muy mala calidad a un precio muy bajo. Cuando hay un precio bajo en algún producto ya sabemos de dónde sale. Sale sobre todo del medio ambiente y de las personas que lo producen, pero además con una consecuencia muy fuerte. Es decir, que en este momento la ropa es el mayor contaminante del hogar. Paralelamente a esta actividad y enmarcada dentro del objetivo común de incentivar el comercio en Valladolid, el próximo 19 de mayo se darán cita en la Plaza Mayor medio centenar de tiendas para celebrar festiva, el primer festival de tiendas. Es un sector que creemos que hay que darle la importancia que realmente tiene, es un sector estratégico en nuestra ciudad, no solamente por la actividad económica, por el número de empleos que genera, en fin, por todo lo que significa para la ciudad. El comercio de Valladolid no tenía un día en el cual se diera la visibilidad que merece. Habrá desfiles, música, degustaciones y sorteos en una jornada de ocio y entretenimiento que servirá para fomentar el consumo en la ciudad. Y hoy la Universidad Europea Miguel de Cervantes ha acogido una masterclass del experto en enseñanza del pensamiento Robert Schwartz, el prestigioso ideólogo de un innovador método que ha explicado a educadores que son a los que estaba dirigida esta masterclass. El Parque del Mudéjar de Olmedo cumple 20 años y está a punto de llegar al millón de visitantes. Surgió como una iniciativa para mostrar la importancia de este estilo en la arquitectura de Castilla y León y se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de nuestra provincia. Lleva 20 años recordándonos la huella de la arquitectura mudéjar en Castilla y León. En un viaje que hice por los castillos de Loira vi allí el Parque de los Minicastillos y al verlo dije, eso es lo que tenemos que hacer en Olmedo, con menos dinero que ellos. El Parque del Mudéjar de Olmedo reúne 21 réplicas de construcciones de la comunidad. Hay edificios religiosos como es la iglesia de San Miguel y la Sotarraña de Olmedo, la iglesia de San Andrés también de la localidad de Olmedo, o Fresno el Viejo o de otras provincias limítrofes o cercanas. Los castillos de Coca y de la Mota representan a los edificios civiles, pero hay más. Edificios que tienen una arquitectura defensiva o militar, como puede ser la puerta de San Basilio de Cuellar o las puertas de Madrigal de las Altas Torres. Para los mudéjares el ideal artístico era la Mezquita de Córdoba. La famosa alternancia entre blanco y rojo se logra aquí de una forma más humilde. Está hecho con los materiales propios, está hecho con ladrillo, con el mortero de cal. Como un material básico le dan muchas vueltas y hacen una construcción diferente. El rumor del agua y el canto de los pájaros hacen el recorrido aún más placentero. Por aquí han pasado ya casi un millón de visitantes que disfrutan entrando en las miniaturas. Todos hemos visto maquetas donde pone no tocar, no acercarse, y aquí es todo lo contrario, aquí tienes que participar con ellas. Yo creo que eso es lo que siempre se ha buscado. El Parque del Mudéjar es una iniciativa que va sobre ruedas y además mantiene al pueblo implicado. Y hoy hemos conocido la programación del Museo Patio Herreriano para lo que queda de año. Será la primera bajo la batuta de Javier Ontoria, su nuevo director, que plantea una mirada transversal por las escenas culturales locales, nacionales e internacionales. Se inaugurarán 13 proyectos expositivos con encuentros entre las obras de artistas de diferentes generaciones y el cine tendrá también su protagonismo. Buscan dar una nueva y concreta imagen al museo que ayude a acercarlo a la ciudad y a sus visitantes. Arranca la nueva era del Patio Herreriano bajo la dirección de Javier Ontoria, cuyo objetivo es que el museo no sea un espacio contemplativo, sino que sirva para desarrollar el pensamiento de los visitantes. Queremos darle muchísima pedagogía a este proyecto, queremos contarlo todo muchísimo, vamos a ser muy claros, vamos a ser muy explícitos para que realmente todo sea absolutamente comprensible. Esta nueva programación para lo que queda de 2019, que hoy ha sido presentada, busca desmitificar el elitismo del arte contemporáneo, acercándolo a la gente. Para ello, las muestras estarán enriquecidas con varias actividades en paralelo. Queremos hacer menos exposiciones, queremos que sean más largas y queremos enriquecerlas con muchísimas actividades en torno a ellas. Nos gustaría que los artistas que están implicados en las exposiciones que vamos a desarrollar estén muy presentes en la ciudad. Queremos, por ejemplo, que sean los propios artistas que participan del programa los que diseñen el ciclo de cine que va a ir acompañando cada una de sus exposiciones. El 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, arranca esta nueva etapa con una de las propuestas más arriesgadas, el encuentro entre artistas de diferentes generaciones, pero también habrá retrospectivas sobre grandes figuras artísticas y colaboraciones con colectivos. En la primavera y en el verano vamos a estar tocando la pintura, la escultura, el vídeo y la fotografía. En el cuatrimestre que viene, empezando en septiembre-octubre, queremos hacer un tipo de programa que esté ya más enfocado, un concepto más concreto, que va a ser el paisaje. Buscan así darle una dimensión más concreta al Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid, proyectando una imagen única que ayude a seguir la tendencia de crecimiento registrada en el primer trimestre de este año, donde se han recibido 22.700 visitantes, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior. Valladolid es, a día de hoy, la única candidatura oficial que se ha presentado para acoger el encuentro de jóvenes cofrades de 2020. Ya tiene incluso lema y logo. Se juega con la forma de la letra evocando un capirote de un hermano cofrade que mira de frente, símbolo de la Semana Santa Valladolid. También se plantea una metáfora, la mirada de la juventud y del futuro cofrade que miran hacia adelante. En la segunda parte del logo, a la derecha, sobre la jota, se dibuja la torre de la catedral, edificio que, a su vez, será centro de acogida y unión de todos los jóvenes cofrades españoles que quieran venir a este encuentro. Y el 1 y 2 de junio, Laguna de Duero acogerá dos citas ya tradicionales, la Feria de Artesanía Arte Lago y el Festival Son de Aquí. Todo, como ya es habitual, será en el entorno del lago. Una de las novedades de la feria es que este año habrá talleres demostrativos realizados por una asociación del municipio. Además de los puestos, habrá también atracciones artesanas. Creo que es un festival son de aquí, más son de aquí que nunca. Estas dos formaciones, que son la banda de Rubén Alba, que es asturiana, y la base duo, que son franceses, creo que todas las formaciones están totalmente arregladas en Valladolid y Castilla-León. Vamos a contar con 21 puestos, dentro de los cuales estarán representados cuatro de alimentación. contaremos con cervezas artesanas, helado artesano, repostería, y quesos y embutidos. Y el resto de los puestos estarán ocupados por arcilla polimérica, bisutería, cerámica, textil. Anoche se entregaron los premios empresariales Laguna al día, de Laguna de Duero, en sus diferentes categorías. El premio a la trayectoria empresarial ha recaído en automóviles Laguna. El galardón a la diversidad, igualdad y medio ambiente ha sido para la hamburguesería Red Burger y el mejor emprendedor, ha sido para Valeria Cuestas Pilates Estudio. Y Castilla y León Televisión ha organizado Proyecto Horizonte, diez foros temáticos en los que se han analizado los retos y los riesgos de Castilla y León. Las conclusiones y las mejores ideas extraídas se han reunido en una publicación que acaba de publicarse y que busca ser una guía para quienes toman decisiones en nuestra comunidad. Es todo por el momento, pero recuerden que las noticias de la 8 Valladolid regresan a partir de las 9. Les dejamos ahora con el tiempo para ver cómo va a hacer este fin de semana y después todas las previas deportivas con Eduardo Blanco. Pasen una feliz tarde. Adiós.